¿Qué es el sistema nacional de emergencia? ¿Qué es el sistema nacional de emergencia? Con el alcalde, con el consejo municipal a la par, con las empresas forestales no respondiendo a la altura de las necesidades y de la responsabilidad que tienen. Y por eso ahí también hacemos cuestionamientos a que hoy se les dé un papel protagónico en el análisis del estado de situación y de establecer responsabilidades, porque entendemos que han tenido una responsabilidad fundamental. Obviamente acá también, como frente amplio que hemos estado en el gobierno, al igual que el Partido Colorado y el Partido Nacional, asumimos responsabilidades en lo que tiene que ver al desarrollo forestal y los controles que deben hacerse. Pero también con la tranquilidad y la convicción de que durante los 15 años de gobierno lo que sí se trabajó fue preventivamente ante este tipo de situaciones que pudieran originarse. Con planificación, con trabajo metodológico y donde acá creo y creemos como frente amplio que la falla mayor o la responsabilidad mayor está en trabajar institucionalmente, las instituciones públicas y privadas en el cuidado y en minimizar los riesgos. Entonces, claramente las dimensiones de este incendio lo demuestran. ¿Ven a trabajar luego la Junta Departamental sobre este tema? Sí, yo creo que sí, que es fundamental. Si bien hoy estamos en receso, hasta el 15 de febrero la Junta Departamental tiene que tomar este tipo de siniestros para trabajarlos, para trabajar en prevención, para trabajar en soluciones para la gente del pueblo, que es lo que más preocupa y ocupa. Y sobre todo lo que viene posteriormente a todo esto que pasó, que todavía hay focos y que todavía están trabajando bomberos allí, pero creemos que todas las organizaciones sociales hoy están dispuestas a ayudar si el gobierno departamental y el Ejecutivo lo permiten.